Lámpara Luz, tu palabra es la luz Luz, tu palabra es la luz Yo guardaré tus justos mandamientos Señor, dame vida según tu promesa Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero Luz, tu palabra es la luz Luz, tu palabra es la luz Mi vida Señor, estás siempre en peligro Pero no olvido tu voluntad Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero Luz, tu palabra es la luz Luz, tu palabra es la luz Inclino mi corazón A cumplir tus leyes Lámpara es tu palabra para mis pasos Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz en mi sendero Lámpara es tu palabra para mis pasos Luz, tu palabra es la luz 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 Gracias.